Y nos va a gustar, va a decir el que nos llamó, ¡Lanquina! ¡Gracias! ¡En cuanto a todos los últimos que agoten, a todas las mañanas, aunque no vayan a explicar, ¡Vaya, Llanquina! ¡Lanquina! ¡En cuanto a todos los últimos que agoten, a todas las mañanas, aunque no vayan a explicar, ¡Lanquina! 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 ¿Qué va a hacer con usted? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Cuáles son las récolas? ¿Todo chiquitas? ¡Ja! ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Y qué va a hacer con usted? ¿Y qué es el tiempo? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? ¿Qué es el momento de la firma de leche? porque no hacía mucho gusto, pero yo, tengo muchas gracias entre quiseño de los sentimientos, por la gracia de Dios, Dios se me dio para decir, para que no lo acuñemos, la campaña de quiseña sanada, la parte del orgulloso, a mi siempre lo que ofrece, a Cristo, Bóngula, para que se venden. Que se venden. Para que se venden. Aiguem, el que no lo acuñemos. Que se venden. Que se venden. El que no se venden. Lo que no me decían. Que se venden. Que se venden. que es otra vez, las horas de los dedos, la gracia del calendario, y la mano de los pecados, y la gracia del calendario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!